¡Gao! ¡Solary! ¡Buscame! ¡Hao! ¡Mira! ¡Uno puso! El mando de Solary le vino sin la X y el triángulo, pa! ¡Como es eso! ¡Como es esa weá! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Enojate! 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 ¡Está bien! ¡Cacha Dani Gutiérrez! ¡Un loco te pone Dani Gutiérrez! ¡Te quiero más que a mi mamá!